Nevó en Potrerillos, en la región de Atacama y en el Valle del Elqui. Más al norte, en Colchane, el viento derribó esta casa. Inundaciones en la Serena y verdaderas cascadas en Ovalle. Seguramente pocas veces vio imágenes como estas en Copiapó. La plaza local, el centro de la ciudad y poblaciones enteras sobrepasadas de agua. Así, se viven las primeras horas de un nuevo sistema frontal que golpea varias regiones en el país. Solo unas horas la intensa lluvia provocó graves daños, sobre todo en la región de Coquimbo. En este SESFAM, el techo simplemente no resistió. Parte de las salas, miren, ustedes pueden ver también, la situación es bastante compleja, insólito. Fallas estructurales en el techo del recinto que provocaron la molestia de usuarios y trabajadores. La razón, muy simple, apenas lleva dos años de funcionamiento. Todos los que están citados, los que tienen que venir a buscar sus vacunas, eso se está haciendo. Tenemos una normalidad. Lo que ustedes han enfocado es un sector del pasillo de tránsito de los funcionarios. Y obviamente la operación de ellos, los baños, algunas duchas han quedado suspendidas. Bojado entero, he hecho esto es nuevo. No debería estar así. Aquí las autoridades de Coquimbo tienen que reír a este punto. En Ovalle, un año más, esta escalinata se convirtió en una verdadera cascada. El anegamiento en las calles fue un problema mayor para varios transeúntes. Yo de que tengo uso de razón de alrededor de seis años, que siempre hemos tenido este problema. Y actualmente tengo 54. ¿Quería pasar, señora? Sí. Diversas afectaciones y problemas para cientos de familias. Aún así hay quienes miran con buenos ojos el agua caída. Se esperan entre 5 a 20 milímetros. Un alivio, sobre todo para los agricultores en una zona que presenta el mayor índice de déficit hídrico del país, cercano al 95%. Esas regiones, si las precipitaciones no repuntan lo que resta del año, corren el riesgo de sufrir racionamientos de agua en las ciudades en el próximo verano y primavera. Estas pocas lluvias que están cayendo ahora, por supuesto que causan ciertos estragos, porque estamos cada vez menos acostumbrados a que llueva. Pero son más para agradecer que otra cosa. Precipitaciones que se mantendrán hasta esta noche, pero ojo, el viernes ingresará otro frente. Vamos a ver sus características. Sabemos que llega hasta la zona central. Todavía no tenemos muy claro si llega a afectar la región de Coquimbo, probablemente la parte sur. Pero por el momento nos quedamos con el sistema de hoy que está pegando de lleno en la región de Atacama, el sector sur, y por supuesto en la región de Coquimbo, tanto en la costa como en los valles. Pero no es el único evento que preocupa en el país. La Armada decretó alerta meteorológica el lunes desde Arica al Bío Bío, pero este miércoles las marejadas alcanzarían su peak. Con olas de hasta 6 metros y rachas sobre los 70 kilómetros por hora en Viña del Mar y Valparaíso. No, esto está precioso, es un evento hermoso que hay que disfrutar, lejos de la orilla, por supuesto. Es muy importante que la gente no se pasee en el borde más peligroso, pero para los niños que casi no conocen la lluvia, era el día para ponerse los zapatos, las botas y usar los paraguas y todas estas cosas. Panorama similar se vivió en San Antonio, un episodio menos intenso que hace dos semanas, pero igualmente riesgoso y que podría extenderse. Esta situación de marejada va a estar presente hoy y vuelve otro episodio más de marejada, otro tren de onda que llegaría el viernes y estaría presente hasta el día domingo. La Autoridad Marítima reitera el llamado al autocuidado a evitar riesgos y no acercarse indebidamente al borde costero a esta condición de marejada. Algo a lo que ya deberíamos acostumbrarnos. Según expertos, en las últimas décadas estos episodios han aumentado su frecuencia y no hay vuelta atrás. Las marejadas son en general producidas por los vientos muy intensos asociados a tormentas en alta mar. Una de las consecuencias del calentamiento global es que acelera el ciclo del agua y eso básicamente significa que la frecuencia con la que se dan tormentas en alta mar y por lo tanto marejadas va al alza. Igual que la erosión de playas y la necesidad por ende de invertir cada vez más en infraestructura, protección que no siempre se respeta. Por eso el llamado es al autocuidado hoy y en los próximos días al menos mientras el sistema frontal se mantiene.